Cristianu contó la posta y reveló pasará con los perros de Gran Hermano. Desde que los perritos llegaron a Gran Hermano, la vida de los participantes cambió para mejor. Romina y Marcos no tardaron muchos en adueñarse de uno cada uno. Sin embargo, la exdiputada fue cuestionada porque maltrata al animal. Ante esta situación, Cristianu contó la decisión que tomará la producción al respecto. Los fanáticos de los animales no están muy contentos con la idea que Urik se lleva a uno de los cachorros. Hasta iniciaron una campaña en redes sociales para evitarlo. Los internautas alegan que la participante no está capacitado para el cuidado de Caramelo. Más después de ver cómo una de sus hijas le hizo daño al animal. Hace 28 años que me dedico al bienestar animal, sobre todo si tiene cover con perritos. Marcos no deberían estar preocupados por los cachorritos de GH, porque están muy bien y los responsables de ambos son excelentes y con mucha experiencia en darles una nueva oportunidad y Mail Protected expresó en su momento. Estoy convencido que Mora y Caramelo van a quedarse con Marcos. Haremos fuerza x eso. No se trata de decir es mío, lo quiero y ya está, los responsables van a verificar y corroborar que sea con la familia correcta. Confíen, se los aseguro, se pronunció el mediático. Durante la noche de los ex gran hermano, Christian volvió a hablar sobre lo que pasará con los perros, quiero decir algo por el tema de las redes sociales. Hay un seguimiento de los animalitos. Así me lo quedé yo, ella o Romina, hay un seguimiento. Donde el refugio y producción ven que los cachorros son felices y están bien, ahí se quedan. Si están mal, no. Bueno, pero en el Romina íntimo no se lo vio muy feliz a Caramelo. Entiendo que le hacen el seguimiento. Pero es la verdad. Es con las hijas y la niñera, no se lo vio muy contento, acotó Nadia Epstein. Eso es fácil, así como le explicó a la niñera que sus hijas no pueden comer caramelos. También le dirá cómo darle de comer y tratarlo y la niñera se ocupará, sumó Diego Leonardi.